¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TigrisPrito y estamos en una nueva noticia Muchísimas gracias a Stila desde aquí, bueno desde Twitter que me ha pasado esta información Muchísimas gracias de verdad por esta información Y es que nada más y nada menos que Bethesda ha anunciado hace escasos minutos Lo que estáis viendo en la otra pantalla Que cualquier persona que inició sesión en el lanzamiento de Fallout 76 en 2018 Recibirá el derecho de descargar Fallout Classic Collection en PC Seguramente desde la plataforma de la propia Bethesda, lógicamente Esto también se aplica no solo a los jugadores de PC Sino a los jugadores de Xbox One y Playstation 4 Así que han confirmado que habrá que esperar a principios de Enero para poder descargarlo Seguiremos informando ya sabéis, es una gran noticia porque podremos tener toda la colección de Fallout Y los primeros son Canela en Rama, de verdad Muchas gracias, dejar vuestro like, suscríbete con campanita Y ya sabéis, seguirnos en el servidor de Discord para no perderos ninguna noticia, ningún directo, ninguna información Ahí sí que notifica, de verdad Pero darle a la campanita y seguirnos en Discord Y si valoráis mi trabajo Pues os pido por favor, si podéis Que nos, bueno, que os hagáis miembros del canal En el botón de unirse de todos mis vídeos Neta lo explico muy bien en la otro Así que eso hace que podamos estar aquí Funcione bien o funcione mal YouTube Seguiremos aquí si nos apoyáis, por supuesto ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete al canal!